¡Espera, Batman! ¿Estás diciendo que tú deberías ser el líder de la Liga de la Justicia? Es exactamente lo que estoy diciendo. Pero espera, hay mucho que considerar. ¿Qué hay que considerar? Pago literalmente todo. ¿Has visto este lugar? Quiero decir, ¿esta localización? No es barato, te diré eso. Eso no es del todo justo, Bruce. Digo, todos pagamos nuestra parte de tanto en tanto. Clark, soy dueño de tu trabajo. Me estás pagando con mi propio dinero. Bueno, tranquilo. Siento que hay otros factores calificativos para ser parte del líder del equipo de superhéroes. ¿Sabes? Como superpoderes. No, realmente no quieres ir por ese camino. Pero tiene un punto ahí. Sí, ¿de qué te sirven superpoderes si tienes debilidades que lo sobrepasan con creces? Aquí vamos de nuevo con la Kriptonita. Bruce es una piedra muy rara. Raro, mi culo. Todos tienen una, Clark. Un ladrón de bolsos que para el otro día tenía tres de ellas. Bueno, lo admito, se ha vuelto un poco problemático. Solía ser solo la verde, pero ahora están todas estas otras. Está la roja, la color negro, la rosada. No hablamos de la rosada. ¿Te tiene ahí, Clark? Como si estuvieses mejor. Uno de tus mayores enemigos congela el suelo y te vas volando. Eres un superhéroe de temporada. ¡Y tú! Tu debilidad es el color amarillo. ¿Esperáis en serio? Sí, ¿qué? Si un meteorito fuese a caer en la tierra, me gustaría verte pararlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tirarle un batarang? Bueno, para situaciones como esa, tienes razón. Eres necesario. Pero si perhaces un robo y el tipo está de amarillo, ¿qué vas a hacer? Vete a la mierda, Bruce. Sí, eso es lo que pensé. Bien, bien, Bruce. Lo entendemos, eres genial, pero ¿qué hay de la mujer maravilla? Digo, ¿ella no tiene ninguna gran debilidad? Sí, pero quiero decir, vamos, chicos. Es una mujer... ¿Cómo fue la reunión, Batman? No quería ser parte de su estúpido grupo, de todas formas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!